Mis amigos, vamos a entrar a un tema sumamente interesante, que es la historia y el desarrollo del movimiento litúrgico. ¿Por qué lo llamo interesante? Porque la falta de este conocimiento sobre el movimiento litúrgico ha producido muchos de los malos entendidos que ustedes y yo vemos en nuestra época. Me refiero a esto, vamos a hablar de dos extremos, un extremo son los tradicionalistas y otro extremo lo vamos a llamar los progresistas. Para los tradicionalistas la liturgia estaba perfecta, perfecta, hasta 1962. Ya cuando llegó la constitución sacrosante un concilio, cuando entró el concilio Vaticano II, todo se dañó, ya ahí todo se dañó. Todo iba bien y todo se dañó. Por el contrario, los progresistas nos van a presentar una historia exactamente al revés. Una liturgia lejana, distante, que no significaba nada, que no aportaba nada. Y de repente llegó la luz. Y esa luz es el concilio Vaticano II y por consiguiente ahí sí empezó a haber liturgia. Antes no había liturgia, ahí empezó. El estudio histórico ayuda muchísimo. El estudio histórico ayuda porque nos permite descubrir todo un proceso. Y seguramente ustedes y yo nos vamos a sorprender, porque este proceso se inició no en el siglo XX, no en el siglo XIX, sino a finales del siglo XVIII. Ya desde finales del siglo XVIII, es decir, estamos hablando hace más de 200 años, había voces que se habían levantado para pedir, exigir, proponer cambios en la liturgia. Si lo pensamos bien, es natural que haya sucedido así. Como alguno de ustedes decía precisamente en los trabajos que han presentado, la liturgia es algo que nuestro pueblo siente profundamente suyo. Para muchas personas, iglesia y liturgia son prácticamente una sola cosa. Ya comentábamos en otra oportunidad que incluso para medir el grado de adhesión de las personas a su propia fe, se utiliza como criterio la liturgia. Es decir, que incluso las personas que no tienen una posición específica no tienen una posición específica sobre temas de fe, utilizan ese criterio para saber si usted es católico o practicante, cuántas veces va usted a misa en un año. Y te dan varias posibilidades. Nunca, en ocasiones sociales, cada domingo, etcétera. Entonces, si la liturgia es una realidad tan profundamente nuestra, como creyentes, es natural que el pueblo cristiano se resienta frente a una liturgia, llamémoslo así, mal celebrada, o una liturgia que no aporta esa fuerza de fe que realmente uno espera y que uno necesita. Vamos a apoyarnos en un artículo del nuevo diccionario de liturgia. Yo les voy a pasar la referencia, porque creo que es vital tener una buena claridad sobre el tema. Y creo que este artículo, a ver, les comento el nombre, Neunhauser, me parece que es el autor. A ver, lo miramos aquí. Efectivamente, Neunhauser, Neunhoiser, debo pronunciar bien, Neunhoiser, es el autor, es un artículo del nuevo diccionario de liturgia. Y básicamente lo que vamos a hacer en lo que nos queda de esta clase, y en la clase siguiente, es seguir este estudio. Ya les pasaré la referencia para que ustedes mismos, pues puedan profundizar según su propio deseo. Es un artículo amplio, que habla sobre el movimiento litúrgico y que tiene las siguientes partes. Observemos los números romanos. Entonces, la primera parte es la prehistoria, que es un poquito lo que vamos a mencionar en esta parte, en esta clase que nos queda. Prehistoria. Es decir, eso empieza en la época de la ilustración, por allá siglo XVIII. Luego viene la segunda parte, que es lo que se llama la fase clásica del movimiento litúrgico. En otros artículos que ustedes estudien sobre este tema, ustedes verán que se les suele llamar movimiento litúrgico prácticamente a esta fase clásica únicamente. Aquí está la fase clásica, véala. Esa fase clásica llega hasta el concilio Vaticano II y tiene numerosas fases, numerosas. Luego, el movimiento litúrgico coronado en el Vaticano II. La expresión no me gusta, por supuesto. Tiene un aire triunfalista innecesario. Y hay una cuarta parte que es sobre el movimiento litúrgico en las iglesias evangélicas. Esa parte no la vamos a estudiar. Queda a criterio de cada uno. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes secciones? Una prehistoria que arranca en la época de la Ilustración, siglo XVIII, y cobija el siglo XIX. Luego, lo que llamamos el periodo clásico, la fase clásica, que va de 1909 a el concilio Vaticano II. Y luego, lo que el concilio Vaticano II aporta, aquí dicen, la coronación del movimiento litúrgico, que es algo que no me gusta, pero bueno. El movimiento litúrgico es un fenómeno de nuestro tiempo, un hecho moderno, no solo desde el punto de vista lexical. Pero debe quedar claro que en el curso de la historia siempre ha habido movimientos que luego han desembocado en una transformación de la liturgia. Mira esta frase que es interesante. Nada es más falso que la opinión según la cual la liturgia de los últimos cuatro siglos sería idénticamente la del primer medioevo, del tiempo patrístico, de la primera comunidad apostólica. Entonces, la primera idea que necesitamos, lo primero que necesitamos, digamos, corregir, la primera visión que necesitamos corregir es la idea de que el movimiento litúrgico es algo así como una novedad y que en los últimos siglos nada cambió y que estamos celebrando lo mismo que se celebraba en el siglo XII o en el siglo VIII o en cualquier otro siglo. Yo creo que esas aclaraciones son importantes. Empezar uno por darse cuenta de eso. Bueno, siguiente afirmación clave. Baste aquí recordar el paso del arameo de Jesús y de los protoapóstoles, los primeros apóstoles, al griego de Pablo, del griego al latín de la Roma del siglo IV, las transformaciones desde la liturgia romana clásica, la de Gregorio Magno, a la liturgia romano-franco-germánica, como se presenta, por ejemplo, en el pontifical romano-germánico del siglo XI. Ese siglo salió tan raro ahí, seguramente por la manera como lo escanearon, del siglo XI. Y también la disposición de la liturgia secundum usum romane curie, las reformas de Trento y de San Pío V. Entonces, la liturgia no es un ente muerto. Llegar a la liturgia no es llegar a un museo. Llegar a la liturgia no es llegar a una realidad estática, inamovible, sino es participar, podríamos decir muy bien, participar de la vida misma. La vida misma de la iglesia. Y si estamos hablando de la vida de la iglesia, pues estamos diciendo que hay una realidad dinámica. Ahora bien, esa realidad dinámica no cambia a la velocidad que tal vez uno quisiera o que uno preferiría. Y en realidad es bueno que no cambia la velocidad que uno quisiera. Porque usted se imagina que cada obispo, cada sacerdote, cada papa, hiciera de la liturgia lo que quisiera, pues realmente saldríamos perdiendo. Esa sería una pérdida para nosotros. Entonces vamos destacando aquí algunas de estas frases que yo creo que nos pueden, nos pueden ilustrar mucho. A ver, vamos a cambiar aquí un momento de ventana. Vamos a cambiar un momento de ventana para poder hacer nuestros subrayados. Debe quedar claro que en el curso de la historia siempre ha habido movimientos que luego han desembocado en una transformación de la liturgia. Bueno. Entonces hablemos de la prehistoria, lo que ellos llaman aquí la prehistoria. La primera fase del movimiento litúrgico. A la pregunta que ha aflorado repetidas veces en las discusiones de los últimos decenios, ¿cuándo comenzó el movimiento litúrgico? Hay que responder que entendido como corriente que une a vastos ambientes en la búsqueda de una renovación, sea ante todo de la propia vida espiritual, sea de la liturgia misma, es un fenómeno histórico-cultural típico de nuestro tiempo. Entonces, entendido como corriente que une a vastos ambientes en la búsqueda de una renovación. Las frases son larguísimas, ¿por qué? Pues esto fue escrito originalmente en alemán. La expresión de Sacrosanctum Concilium, el celo por promover y reformar la sagrada liturgia, se considera con razón como un signo de las disposiciones providenciales alguien responde en el chat. Sí, responde José Luis. Bueno, muchas gracias. Me disculpan, ahí hubo como una caída de la señal de lo que pasó. Estábamos en la expresión de Sacrosanctum Concilium, que es una expresión que recoge simplemente las palabras que Pío XII dirigió el 22 de septiembre de 1956 a los participantes en el Congreso Internacional de Liturgia Pastoral. El movimiento litúrgico ha aparecido... A ver... Esto aquí... Vamos a compartir bien la pantalla. El movimiento litúrgico... Dice Pío XII. El movimiento litúrgico ha aparecido como un signo de las disposiciones providenciales de Dios respecto al tiempo presente. ¿Qué está indicando esa frase de Pío XII? Está indicando que ya había una fuerza de renovación que ya había... Muy bien. Que ya había una fuerza de renovación que ya había vientos de cambio en 1956. Y es interesante la valoración positiva que Pío XII hace del movimiento litúrgico. Es interesante ese aspecto. El mismo Pío XII pues también hizo sus aportes en términos de la liturgia. Pero retrocedamos un poco más. Hablemos de la época de la Ilustración. Nos hemos dado cuenta con evidencia y certeza cada vez mayores de que los primeros impulsos y las primeras realizaciones de ese programa de renovación litúrgica existían ya de manera sorprendente por claridad de visión y tenacidad de propósitos en la época de la Ilustración. Ese dato es importante. Estos subrayados nos pueden servir. no obstante también es verdad que estos propósitos no se realizaron. Mejor dicho cayeron en la nada de hecho hasta tal punto que se puede afirmar que no hay en realidad ninguna relación directa entre las aspiraciones litúrgicas de la Ilustración y las de nuestro tiempo. Pero ya había algo allá. Vamos a mirar qué era lo que había. Qué era lo que había. Damos aquí como presupuesto que se conoce el fenómeno de la Ilustración en su universalidad que comprende la Ilustración Antimetafísica y Anticristiana de Locke y Hume. El de la filosofía alemana que se relacionaba con el Leibniz de la madurez y que se expresaba por ejemplo en los escritos de Christian Wolff y en el Kant de los años juveniles. En fin el de los enciclopedistas franceses. Estos últimos influyen en la Ilustración italiana que sin embargo se distingue por su oposición al racionalismo cartesiano, al anti-historicismo y al anti-espiritualismo declarándose a favor de una concepción religiosa y teísta. Bueno, ¿cuál es la digamos la idea central que hay que tomar aquí? Que la Ilustración tiene distintas ramas. Una cosa es la Ilustración llamémosla así de corte británico que es la de Locke y Hume, Hume era escocés. Otra cosa es la ilustración de la filosofía alemana que tiene sus representantes típicos en Wolff y Kant, el primer Kant, el Kant juvenil. Otra cosa es la Ilustración francesa y luego las repercusiones de esa Ilustración francesa, las repercusiones de esa Ilustración francesa en la Ilustración italiana. En la Ilustración italiana no hay un antiespiritualismo y un antihistoricismo. ¿A qué llama Neuheuser? ¿A qué llama Neuheuser el antihistoricismo? Antihistoricismo es la aversión a la tradición porque el término puede ser equívoco. Antihistoricismo significa aversión a la tradición como quien dice el pasado no vale, el pasado no sirve. Y antiespiritualismo pues en la práctica es como las semillas de cientificismo que luego veremos germinar con abundancia en el siglo XIX. Entonces, hay todos estos movimientos de Ilustración británico, alemán, francés, italiano. Pero luego, y este dato es importante, existía también una Ilustración católica, ojo con esto, que en sí no puede considerarse como destructiva y hostil a la iglesia y mucho menos superficial y necia, como sucedería si no se tuviese en cuenta lo que la precedió y lo que de positivo, constructivo y de impulso hacia adelante nació de aquellas convulsiones. Entonces, luego viene aquí Noy Heuser y nos hace la clasificación de cómo era la Ilustración católica. Ustedes pueden leerlo porque les repito, les paso ese enlace. Pero entonces, él presenta que la Ilustración católica tuvo como cuatro ramas. Había unos que eran católicos pero con un escepticismo radical. Otros que hacían un contraste entre el cristianismo positivo y la religión natural. Pero en el fondo sostenían como una especie de ruptura. Eran prácticamente deístas, católicos deístas. Tercero, había unos teólogos de mediación que pretenden mantener el edificio dogmático pero explicando los dogmas en un plano de religión moral. Como quien dice la religión se puede explicar de un modo racional de modo que los dogmas de la iglesia se pueden entender también en nuestro tiempo. Esa fue como la tercera, como una versión ahí de compromiso de negociación. Y la cuarta que es la más interesante son los teólogos y laicos que partiendo de un conocimiento profundo y honesto de los males del tiempo se esforzaban por cambiar la situación. Propugnaban una reforma en el pensamiento teológico y en la praxis pero sin tocar el dogma. Más aún, quizá con las mejores intenciones de poner de manifiesto su pureza y claridad y en todo caso apoyados en un expreso propósito de revalorizar lo que es esencial en la doctrina y en la vida cristiana. Entonces, aquí hay un punto muy interesante porque en esta ilustración católica es donde vamos a encontrar como la primera gran referencia la primera gran referencia de lo que será propuestas de renovación en la liturgia. Bueno, luego viene aquí como una especie de paréntesis que es el sínodo de Pistoia. El sínodo de Pistoia se celebró en 1786. Si usted recuerda las las fechas pues usted se da cuenta que estamos en el contexto de la revolución francesa que sucede en 1789. ¿Pistoia qué es? Pistoia es una ciudad una ciudad que se encuentra hacia el norte más bien hacia el norte de Italia. entonces esa es la pertenece a la provincia que lleva su mismo nombre. Queda en el centro norte en la región de Toscana de Italia. Este sínodo de Pistoia realmente llegó a unos excesos muy grandes pero muestra un poquito el espíritu de las reformas que se querían. En el ámbito de estas categorías se deben enumerar los siguientes hechos o personalidades o tendencias programáticas. El sínodo de Pistoia y su programa de reforma que fue en 1786. Luego el emperador José II estamos hablando en términos del imperio austro-húngaro y bueno ahí siguen las distintas fuerzas. Yo quiero que nos concentremos un momento en lo del sínodo de Pistoia porque es interesante les repito como una especie de lente que nos ayuda a captar a finales del siglo XVIII cuáles eran cuáles eran las quejas que había. El sínodo de Pistoia estuvo demasiado dominado por tendencias heterodoxas. No es realmente representativo de la tendencia cuatro, es decir, de los teólogos sanos. Entonces, pero a pesar de su heterodoxia pues es interesante, es interesante destacar lo que vamos a ver. ¿Qué era lo que proponías? Avancemos un poquito. Los votos de reforma expresados en aquellos documentos, los documentos del sínodo de Pistoia se han realizado casi todos hoy. ¿Qué era lo que ellos proponían? Estamos hablando de 1786. Participación activa de los fieles en el sacrificio eucarístico. Comunión con las hostias consagradas en la misma misa. Menor estima de la misa privada. Unicidad en el altar, del altar. Limitación en la exposición de las reliquias sobre el altar. Significado de la plegaria litúrgica. Necesidad de reformas del breviario. Veracidad e historicidad de las lecturas. Y usted puede seguir leyendo todo lo que proponen ahí y usted se da cuenta que muchas de esas cosas pues son parte de nuestra vida católica actual. Esto lo vivimos hoy. Que no nos podemos quedar solamente en devociones, que las lecturas deben tener veracidad e historicidad porque a veces se leían historias de santos que no se saben ni siquiera si existieron. Hasta hace poco, hasta hace relativamente poco hubo discusiones muy serias sobre el caso por ejemplo de Santa Bárbara y de San Roque porque había discusiones o hay discusiones todavía sobre la parte histórica ahí. La demanda o instancia central en la reforma litúrgica de la ilustración católica era sobre todo esto tendencia a la simplificación al carácter comunitario a la comprensión y la edificación. Simplificación quería significar eliminación de lo superfluo de la hojarasca inútil. Entre algunos pocos en verdad esta tendencia llevaba a una simplificación radical que acababa siendo una falsificación de la liturgia. Esta es una discusión que uno se va a encontrar siempre en la liturgia. ¿Qué es una liturgia simple? ¿Qué es lo propio y qué es lo accesorio? ¿Qué es savia viva y qué es hojarasca? Eso es muy difícil discernirlo en la liturgia. Le voy a dar solamente un ejemplo. Considera el caso del incienso. Para algunas personas seguramente el incienso es algo así como hojarasca inútil. ¿Para qué le agrega? ¿Qué le agrega el incienso a la celebración? Otras personas se han quejado del tema de las imágenes. ¿Qué papel cumplen las imágenes? ¿O las procesiones? ¿O la religiosidad popular? Entonces son discusiones que llegan hasta nuestro tiempo. Dice se destaca en primer lugar la lucha contra las exageraciones a propósito de procesiones, peregrinaciones y cofradías, contra los abusos relativos a bendiciones y exorcismos, sobre todo en la excesiva frecuencia de las bendiciones eucarísticas. Hay que subrayar de forma particular mixto tan interesante la lucha contra el fraccionamiento en la piedad que tiene a Cristo como objeto. Bueno, la tendencia a la simplificación se extendió en un continuo esfuerzo de realizar una comunidad litúrgica, el aspecto comunitario, continuo esfuerzo pastoral de realizar una comunidad litúrgica. La liturgia no puede consistir simplemente en el encuentro de cada uno con el misterio, sino que la liturgia nos llama a ser comunidad. El elemento positivo y justo de estas aspiraciones se vio sin embargo infaustamente puesto en la sombra por la preocupación típicamente ilustrada de comprensión y de edificación. Porque aquí viene otra discusión litúrgica muy interesante. Estas palabritas, estas palabritas que tenemos aquí, comprensión y edificación, ¿qué tan importante es la comprensión y la edificación? Nosotros podríamos decir que la comprensión y la edificación, bueno, comprensión ¿qué quiere decir? Pues que se entienda qué es lo que se está haciendo. Bien, y edificación ¿qué quiere decir? Que eso que se está haciendo tenga una repercusión en mi vida. Eso suena muy razonable, pero ahora mire este problema. Si usted trata de encontrarle una especie de explicación racional a cada uno de los gestos de la liturgia, usted se va a encontrar con una especie de murallo, usted se va a encontrar con una dificultad muy grande. Tomemos, por ejemplo, este caso. Tomemos este caso. Tomemos el caso de la persona que realiza una venia. Es muy frecuente, por ejemplo, nosotros los frailes, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Trate usted de analizar racionalmente ese gesto, trate de analizarlo. Entonces, usted diría, bueno, nos inclinamos ante la majestad, pero un momento, es que Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Dios no está, Dios no está también en el suelo y en el subsuelo y en el otro lado de la tierra. Entonces, ¿qué es eso de inclinarse? Y además, ¿por qué se tiene que utilizar ese gesto que es un gesto de sumisión? como si nosotros fuéramos esclavos. No, señor. De hecho, hay personas que dicen que nadie debería arrodillarse en la liturgia cristiana, porque arrodillarse es propio de esclavos, nosotros somos hijos. Las discusiones litúrgicas tienen fama de ser eternas. Es muy difícil llegar a acuerdos en muchas discusiones litúrgicas y ya hemos encontrado dos aquí. El problema de la simplificación y el problema de la comprensión. Si yo quiero una liturgia que sea completamente simple, termino reduciendo la liturgia a nada. Eso incluso pasa en nuestro convento. Cuando queremos ser demasiado simples y demasiado breves, finalmente terminamos haciendo casi nada. Es propio de la liturgia lo estético, lo bello. Lo bello es importante. Pero lo bello siempre nos enfrenta al problema de lo necesario y lo innecesario. Piense usted, por ejemplo, en el cuerpo humano. ¿Qué es lo mínimo? Lo mínimo de lo mínimo en lo estético. Pues, por ejemplo, cortarse el cabello o peinarse, pues, los que tienen cabello para peinarse. Peinarse. ¿Y qué tal que alguien dijera, seamos más simples? ¿Para qué nos peinamos? Entonces, ¿dónde está el límite entre lo que es puramente simple y lo que es, llamémoslo así, incompleto? Entonces, no me voy a peinar nunca porque ¿para qué me peino? Quiero llevar una vida simple. Pues, lo mismo aplica a la liturgia. ¿Por qué tengo que utilizar ornamentos? ¿Cuál es el papel de los ornamentos? ¿Por qué ornamentos? Quitemos los ornamentos, más simple. O pongámonos únicamente una cuerda, aquí hay una estola, una cuerda, ya con una cuerda basta. Uno puede tomar esa posición, pero por supuesto, pues, es una posición que es criticable. Entonces, viene el gran problema de la simplicidad o la simplificación. Y luego viene el otro gran problema que ha aparecido, que es el problema de la comprensión. Todo se tiene que entender y por consiguiente todo se tiene que explicar y por consiguiente todo se tiene que discutir. Dejemos por el momento esta conversación en este punto, porque ir a estas raíces resulta muy interesante, muy, muy interesante para descubrir precisamente cómo las discusiones actuales son también discusiones de aquel tiempo. continuaremos sobre este tema si Dios quiere en nuestra próxima sesión.